Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Ah, acá es la de casa. Bro, creo que se están haciendo una casa aquí, en la de casa. ¿Esa es donde más...? ¿Ahí arriba, dice? Sí. Vale. Creo que ya me han escuchado. ¿Cómo? El 20. ¿Cuánto tienes? 400. ¡Vaya asco de M2, bro! Que no se viva partido. ¿Dentro de esa casa? No lo sé, pero he matado uno full. Full HQ con AK. Pero han mejorado esto. Lootea, ¿eh? ¿Vale? ¿Puedes lootear? Hay muerto uno aquí. Estaba mirando a las cajas, el bobo. ¿Puedes lootear las jeringas que le quedan? ¿Dónde? Sí. ¿Pero tú crees que vivirá aquí? No lo sé. Ya te digo que yo... Aquí limpie todo lo que había. Y lo que no lo he de spawne. No sé si es que están viniendo 10 o algo. Yo qué sé. Vámonos. Un full AK. ¿Estáis ya aquí todos? He dado yo dos, tres viajes. ¿Estáis aquí ya todos? Sí, vámonos. Estoy firmeando, pero estoy aquí. A raidear, vámonos. Tengo que petarle dos putas puertas, tío. Tiene el horno encendido. A ver, se puede entrar, pero... Pero es que... Tiene garaje, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué lagazo! Uf, este tío va a tener torretas, ¿eh? Le voy a dar, ¿vale? Se escucha esos pepinos, ¿eh? Bro, que tiene tres. Me cago en mi puta madre. Está abriendo puertas, ¿eh? Está arriba, está arriba. Se va aquí para arriba, ¿eh? No nos da ni de coña, ¿eh? Tiradle para adentro, ya. ¿Me meto yo? Sí. ¿Todas? Sí, todos para adentro. Holdearme todas las subidas. Todo. Bro, déjame poner la mesa. Vale. No sé aprenderla. F. No la tengo aprendido. Bueno, puedo... Le tiro a Sammy una mala, ¿eh? Acababa de poner el horno, loco. 6K de metal. Va a subir al tejado, ¿eh? Es chino, bro. Sí, es chino. Es chino, toma, toma. Explosiva, dale. Arriba, arriba, en el techo. Bro, si hay escalera ahí en el lado. No, salgo. No, salgo. Ay, Dios mío. Me quedan 10 balas, nada más, bro. Vale. Hay que apretar esta puerta, bro. Hay que esperar. A ver, es que es una F, tío. Si no las tengo estas. Arriba hay torreta, ¿no? Sí, solo hay una. Sube, Guille, agárate de aquí. Guille, Guille, bien. Sube, sube rápido. H de aquí. H de. ¿De pie? Si pasa por aquí... Ponte, ponte ahí de pie, bro. De pie. Guille, de pie. Nada, te he hecho para atrás, ¿no? Uh, mujer, que flipa. Se ha matado, Paco. No, no se ha matado. ¿Te vas a subir o no? No, 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 no. Dios. Bro, creo que le he quitado muy poco a esto, ¿eh? Está zumbado vivo de la polla, ¿eh? Ah, sí. Me he caído, me he caído. ¿Se ha matado? Sí, la ha matado. Ah, pero me pensaba que se había matado a él. Estás tú arriba, ¿no, Segu? Sí, estoy en medio. ¿Qué es tu arma, loco? Me ha matado. Me cago en la puta. ¿Cómo ha salido tan rápido? Me ha matado. Ahora, como se han acabado aquí, bro. Son de alta, son de alta. Cuidado a todos. ¿Me cago en la puta, me cago? Pero, bro, no queréis dejar de poneros a lootearos como monos. ¿Oye, looteo ya? Yo estoy llegando. De abajo lo matáis. Buena, buena, buena. No, 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 bro. ¿La han matado? Sí, la he matado, la he matado. Sacáis el lanzapé para arriba. ¿Tenéis lanzapé, po? Se ha caído para abajo. ¿Dónde está? Se ha caído por un pick para abajo. Ah, vale, pero lo tiene él, ¿no? No, no, se ha tenido que caer al suelo, suelo. ¿Pero qué suelo, Segu? ¿Aquí al campado? Aquí, aquí. Vale, lo tengo. Está ahí. Me voy a base a equipar, me voy a quitar el equipo, tío. Está aquí. Yo estoy dentro, ¿eh? De la casa. Yo voy a equipar, me voy a robar mi equipo. ¿Tú crees que estén explosivas, bro? La coge, tío, la coge. Tres puertas, tres puertas. Lo que pasa es que este tío habrá subido luz para arriba, ¿sabes? ¿Será esa la bajada? Yo creo que es esa la bajada. ¿Esto qué es? Esto es para casa del Tiri, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es la salida. Esto es la salida. Esto es... Floor Triangle. Esto es subida. ¿Qué tiene? ¿Una entrada por cada lado a la casa? Sí, ¿no? Fijaros. No, solo por ahí. ¿Solo tiene una entrada? Solo tiene esa. Vale, pues esta es la subida al techo. Enfasi, enfasi, fuera de la casa. Me ha colado un tío, ese aquí atrás. No hay ni idea de cuenta, joder. Enfasi, la amarillo. Va a respawnar adentro, ¿vale? Otra vez lo tenéis por ahí, ¿eh? Va a salir por esa puerta de araje, probablemente, ¿eh? ¿Eso? ¿Por fuera? Está bien, está bien, está afuera. Alicia, no sé si era él. No tengo explosivas, holde a eso. ¿Quién ha roto esa escalera? Va a abrir, ¿eh? Holde a esa trampilla. Qué asco, rey de explosivas, ¿eh? Es asqueroso, tío. Súper lento. Y el tío, porque es... El tío es malo, de cojones. Porque a mí explosivas no me entran así. No sabes lo que vende y lo que no vende. Minuto y medio y reinicia, ¿eh? Si te quieres tirar. ¿Qué hay? ¿Sabes qué va a pasar? Que se me van a cancelar las explosivas después de resta. A ver, tu rato de rival es un normal este, ¿eh? ¡Ah! Me ha matado. Ahí en una ventana. Vaya ventana, tío. No me la esperaba. ¿Mi AK quién la tiene? Yo, mi cuerpo. ¿Me puedo ir a casa rápido a craftear? Ya, a ver si me meto ya, que estaba yo dentro. Al lado tuya, bro. Que se meta el garrido. Me quedo yo por fuera ahora, en cuanto entro. No puedo hacer nada. Ya está abriendo. Reapareció en la playa. Muerto. Otra puerta abierta. Bro, os va a lutear a los tiesos de afuera, tío. Vaya pinces de mierda tenéis. Tengo que ir a la puerta. Todo, 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 todo. Tore. ¿Dónde? Una puerta. Vale. Vale. La puerta del armario, bro. Vale, pues tengo que ir a por... Tengo que ir a casa, bro. Estoy yo ya dentro, Tore. Vale. Tengo que ir a casa. No tiene nada, ¿no? Está aquí puerta de chapa, ya, para el armario. El armario, bro. Ha subido todo para arriba, bro. Si no hay ni un compo. Va de caraje, yo creo, bro. Arriba. Pues bueno, estoy grabando explosivas. Me da para petarla. Vale, vale. ¿Y el metal que te ha llevado, seguro, lo pusiste a quemar la casa? No, si me mató, bro. ¿Y se lo guardó? Yo creo que sí. Porque no lo hemos visto más. Es que no hay metal, tío. Y creo que si no hay metal, no sé yo, para explosivas. Eh, hay algo ahí. Que me da hit, ¿cuál es tú? Putísima mierda. Pero han subido todo arriba, ¿no? Sí, cien por cien. No tiene compo, ni tiene nada. ¿Te queda para una garaje? Sí, pero hay que esperar a que se grafte. Fuera tiene armario, el tío este. ¿Hm? Fuera tiene armario, este. Joder, puta. ¿Por qué hacer lastepic, tío? ¿No te entra la caja ahí? ¿Y la vending esa dónde la tiene? Yo creo que detrás de la garaje. Se escucha aquí detrás de la garaje. Detrás de la garaje cien por cien por cien o arriba de la garaje. Buena pregunta. No, es ahí, es ahí. Ahí lo tiene que tener todo. ¿Arriba hay torreta, dices? Sí, una solo. Pues a lo mejor tiene torreta ahí arriba, que tiene cristales. Mira, nos toca las palmas, el hijoputa. Este ha puesto dos ventanas, hermano. Yo he escuchado dos ventanas. Este tiene que... ¿Dónde estás tú, Guille? Abajo, ¿no? Vaya piqueos tiene la casa, eh. Arriba. Bro, no os metáis todos aquí, eh. Meter uno por lo menos abajo, cabrones. Bro, ahí... Estáis mareados, eh. Vacía. Trampilla. Aquí, esto es lo que queda. Pero este está haciendo muchas palmas. Claro, porque ha despauneado y lo ha tirado por ahí, bro. No, pero escúchame, para, 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 para. Eso sale a la calle, bro. Vale, yo voy para arriba. Justo enfrente de esa puerta, streamer, está la torreta. Pues podía hacer la táctica perfecta. Y aquí arriba, esto da el techo. A lo mejor no da ningún lado, eh. Ahí arriba, escúchame, ahí arriba tiene una caja. ¿Aquí? Ahí arriba, sí. No, pero si es que ya no queda más casa. Tiene que tener aquí lo que tenga, si esto tiene. Y si no, ha despauneado. Una o dos cajas pequeñas tienen, no sé, pero una teamer sí, 100%. Aquí tiene las cosas de spawnear, sube. Este tío ha despauneado, bro. ¿Está un tutorial? Está ahí. De pie, de pie, de pie, ahí. Ah, Dios, tío, qué buena. Este ha despauneado, sí, hay hasta cosas por el suelo. Escucha lo que tiene, el tío cerdo. Escucha lo que ha guardado. 4K de meta, 3 pepos de harta. Está despauneado, bro. Si no, no queda... ¿Por qué te pedí al Scrum, el bobo? No queda casa. ¿No ves que no queda casa ya? Es pis de... Es pis de... Pero vaya pis de mierda, bro. Si aquí te metes y eres cadáver. Para disparar de pie. Bro, ¿y aquí dónde ha luchado el garrido? Hay una caja pequeña, se ve, pero... Está la garaje a 390. Aquí hay una taquilla, mírala. Esa ventana. Y aquí ya no queda nada, bro. ¿Qué va? Y el tío ha desistido. El tío ha cogido la tira todo al suelo y ha dicho, me voy a dormir. O bueno, lutazo. 3 pepos de harta, profi. Bro, ahí tiene otra caja fuerte, ¿eh? No, pero eso no da para ningún lado. Esto si le pide el pie se lo puede abrir por el otro lado. No, pero la otra caja fuerte que tiene enfrente, ¿tendráis algo? Qué va, si es que no da tiempo de mover. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!